Y esta va pa'l compa Germán Y súbele al espresso Y para Fernanda Castillo Hasta Pánuco Ahora chiquita Puros vocoles Para los Ramírez Y también para los Leal Y puro Pinal de Amor Les compadre Ahora Ayer Y al secretario Y para los Crucis Villegas Hasta la Ciudad de México Y báilale Abraham Y también para Ulises Uciel Y Uriel Pura descendencia Música 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 Música